¿Y saben qué hacen STV Gestión en Torre Pacheco? Pues nos lo va a contar Estefanía García, porque lleva más de 30 años haciendo acciones como esas que están viendo. Ahí se dedican a la limpieza diaria de las calles y también a la gestión de residuos, más de tres décadas llevando a cabo estos trabajos. ¿Saben separar correctamente los residuos en casa? ¿Y saben también la importancia que tiene esto para el medio ambiente? Hoy nos resuelven estas y otras dudas desde STV Gestión. En primer lugar, vamos a empezar explicando qué es una isla de contenedores. Es un grupo de contenedores donde todos los ciudadanos pueden depositar las distintas fracciones de residuos que se pueden generar dentro de la casa. Empezamos por ahí, por ejemplo, hay dos contenedores de vidrio donde se echan todos los envases de vidrio, no cualquier cristal, sino solo lo que es envase de vidrio. Contenedor azul para lo que es la fracción de papel cartón envase de revistas, bolsas de papel, cajas de cartón, etc. Tenemos también lo que es el contenedor amarillo, donde tenemos los tres diferentes tipos de residuos que se pueden depositar dentro del contenedor, que son los envases metálicos, tipo lata, envase de plástico y lo que es el envase tetabric. Y luego ya tenemos la fracción resto, que es cuando ya no se puede separar a través de otros contenedores, entonces siempre tenemos que depositarlo en el contenedor verde. Está en un futuro que se introducirá lo que es la fracción orgánica, que ya en la mayoría de todos los municipios ya es obligatorio lo que es la separación de la fracción orgánica, que será un contenedor marrón y que a lo largo del año se introducirá aquí también en el municipio de Torre Pacheco. Luego tenemos también la fracción para ropa, para juguetes, que es el contenedor este metálico y nos faltaría lo que es otro contenedor que se pondrá en breve también, que este es para el aceite doméstico. Ciudadanos, cuando en origen, en nuestras viviendas, somos capaces de separar los residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes, al final lo que estamos contribuyendo es a favorecer el medioambiente. ¿Por qué? Pues porque cuando se depositan, se pueden gestionar bien esos contenedores y ese residuo al final acaba con un tratamiento correcto. ¿Qué pasa cuando no se hace? Pues si el ciudadano no se para, la probabilidad es que este contenedor del resto, aunque pase también por una fase de separación de residuos, siempre queda una parte de rechazo que al final es la que va a haber tedero y la que nos puede emitir una huella negativa ante el medioambiente. ¿Y por qué es tan importante que separemos en casa? Lidia, cuéntanos. Bueno, pues gracias a esa separación que hacen los usuarios, luego nosotros, las empresas de gestión de residuos, podemos llevar todos los residuos a las plantas de reciclaje y valorización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahorramos en materias primas, ahorramos también en energía eléctrica, consumo de agua y todos esos materiales vuelven otra vez a la cadena de suministro para todos nosotros. ¿Qué acciones hace para el entorno STV Gestión? Bueno, a ver, STV Gestión es una empresa de servicios urbanos, por lo tanto, para nosotros el medioambiente está integrado dentro de nuestros propios servicios. Tenemos una flota de vehículos que está en plena proceso de descarbonización y luego también en servicios, por ejemplo, como mantenimiento de jardines, casi toda la maquinaria que utilizamos es eléctrica. Luego también en los servicios de limpieza de edificios utilizamos productos ecocertificados y luego en servicios de ciclos integral del agua o incluso de limpieza diaria tenemos una maquinaria que produce un ahorro hídrico con la última tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!